En saber con quién estoy, por qué hago esto, nos quedan tres sesiones, ya conozco algunos de ustedes, algunas de ustedes también, he conocido gente en este nuevo curso, claro son muchas fichas, no las voy a leer todas ahorita, me gustaría leer una parte hoy y las dos sesiones que nos quedan, otra parte, otra parte para ver quiénes de los que se apuntaron aquí continúan. También, bueno a la señora Silvia Aguilar ya la conozco, no sé si está aquí presente, que anduvo en un viaje, María Adelina Aguirre, está, Laura Aguirre Treviño, es usted, creo que ya, quién me lo había presentado, quién, Ana María Rendón, sí, que es de ella, ya le perdí el contacto, pero ya le perdí el contacto, usted sabe algo de ella, que se fue a torreo pero ya no supe más. Muy bien, gracias. Olga Aparicio de González, es que no lo distingo, muy bien, usted estudió medicina y además estudió música, muy bien, y ejerce como licenciado en música, mire qué bien. Hilda Zipacli Arellano Galindo, Judit Arevalo Martínez, perdóname, híjole no veo nada, todo el reflejo me da, es licenciada en diseño de interiores, muy bien. Hilda Barrera Rojas, Leticia Barbosa, Mario Alberto Caballero Patiño, no está. Silvia Cantú de Lozano, Selena Cantú Toscano, usted es muy joven, es de los más jóvenes aquí del grupo, estudió licenciatura en historia y filosofía, no, qué, historia, en historia, ya es egresada, en eso anda, pues ya mero, ha tomado varios cursos aquí, también en el TEC, muy bien. Guillermina Carreón de Martínez, ya la conocíamos allá en la pérgola, no está por acá. Juana María Covarrubias Contreras, acá adelante, usted trabaja en… no, estudió enfermería, o qué dice aquí, sí, verdad, es en general, enfermería especializada, curso de… híjole, qué es esto, de BENT, MEC, no le entiendo qué dice, y curso de electrocardiografía y trabaja como enfermera, muy bien. Silvia Gómez, René Flores, está el ingeniero René, el yucateco de Mérida, con el cual ya hemos platicado bastantes cosas, no está, híjole, no le entiendo aquí, Flores de la Vega, pero no le entiendo el nombre, no está, Flores de la Vega, María del Rayo G. de Dávalos, no está, Odone García Alaniz, Abraham García Guerra, allá también es de los más jóvenes, usted estudió Relaciones Internacionales, ¿en dónde? En Autónomo de Nuevo León, ya es titulado de esa carrera, ¿y a qué se dedica? Si podemos saberlo. Y siempre se sienta allá atrás también, donde sea, muy bien, es que nada más veo así las siluetas allá atrás, Diana García Tello, no está, Jorge Hugo Garzacano, ¿dónde está? Acá está, también muy joven, 22 años, está estudiando el cuarto semestre de Ingeniería en Sistemas, ¿en dónde? ¿en la uni? Muy bien, ¿y por qué es Ingeniería en Sistemas y Arte, como que no están muy compatibles o sí? ¿y sistemas de Sistemas, no está muy compatible con Historia del Arte? Ah, con razón, qué bien, ¿y si cree que le esté sirviendo el curso? Sí, ah, qué bueno, gracias. Bueno, mis fotos son muy malas, no me vayan a criticar porque algunas están pasadas. ¿Mande? Ah, no, y no las mande a revelar allá, ahí donde me las echaron a perder, además de todo, cuando las tomé con una buena cámara y me dieron todas pasadas de revelador. La señora Lili Garza, no anda por acá, ya la conocemos también. Olivia Guadalupe González López, acá está usted, muy bien. ¿Y a qué se dedica? Ah, qué padre, qué bien, ¿qué se siente? Gracias. Ah, mire qué bueno, Katia González Rodríguez, ¿dónde está? Guadalupe Gutiérrez, Arturo Guzmán Casarín, acá está. ¿Usted es ingeniero agrónomo, productor? Muy bien, y valga la pregunta, ¿qué anda haciendo por acá? ¿Y ejerce como ingeniero agrónomo? Ah, bien, mire qué bien. ¿Y dónde estudió la agronomía? Aquí en el TEC, muy bien. Silvia Patricia Hernández López, allá atrás. ¿Usted se dedica aquí a la computación? Ah, es que dice aquí procesamiento de datos, pensé que… Ah, por eso el uniforme de mexicana. Sí, muy bien. Ah, mire qué bueno, gracias. También se sienta por allá atrás, no lo ubicaba. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. Julieta Hernández Rodríguez. Acá. Ah, usted es la de la computadora. Sí, me acuerdo de las preguntas, usted estudió letras, ¿verdad? Sí, aquí dice. ¿En dónde estudió letras? Muy bien. Y también tiene una maestría en educación. ¿Y a qué se dedica? Sí, se puede. ¿En dónde? ¿En la facultad de letras? ¿En dónde queda la 22? En la linda vista. Ah, muy bien. Muy bien. Judita Amalia Margarita Lazo de la Vega García. Nombre muy barroco. ¿Verdad? Es que había un famoso lazo de la vega, ¿no? Que estudió los documentos guadalupanos, precisamente del siglo XVII, además aquí se cumple tres nombres, un apido compuesto, muy español y muy de la época y pon doble ese además, ¿no está? Bueno. Gloria Alejandrina León Hernández. Ah, perdóneme, Clara Alejandrina León Hernández, ¿también estudió filosofía o está estudiando? ¿Allí en la… ¿En dónde? ¿En la preparatoria cuál? ¿En dónde está? Ah, muy bien. ¿Y qué da clases ahí? Ah, aquí dice, soy maestro de la preparatoria del Inglomercio, estoy muy bien. Ah, muy bien, entonces hay historiadores y filósofos, qué bien, a ver, unos dos, tres más. Y profesor Armando Loera Herrera, ahí está, es usted, también trabaja en la prepa 3 de la universidad. Muy bien. ¿Y qué materia es da usted? ¿También? Ah, muy bien. ¿Se conocen? ¿No? Ah, muy bien. ¿Y de acá no se conocen? Ah, bueno. Oiga, pues, gente con muchos estudios de humanidades, qué bueno. Raquel Luján de Lobo. ¿Dónde está? Allá atrás. Aquí nada más me puso ama de casa. Nada más. Muy nada más, lo más importante, ¿verdad? Por eso digo, nada más, lo más importante, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí, ya la próxima sesión. Sí, dígame. ¿Y qué ha sido un niño en la sección de 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 la sección? Y si han tomado algún otro curso relacionado con arte, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí le dejo a la mitad para no ocupar más tiempo y la próxima sesión leo la otra mitad de las fichas, ¿sí? Bien. Sí. Pues si gusta, esto lo hago nada más para saber con la gente que tenemos en el auditorio, ¿sí? Y bueno, entonces si continuamos con el tema, como les había comentado, en lugar de dedicarle exclusivamente al anástilo y al neóstilo, el día de hoy, creo que ya les repartieron a la entrada las cuatro hojas, ¿verdad? De lo que vamos a platicar hoy. Le puse entre paréntesis revisión del arte barroco novohispano, porque pues como vi que salieron algunas dudas y tal vez los he atiborrado de imágenes o de datos, no me dio tiempo en una de las sesiones ver todas las imágenes, entonces quedaron pendientes algunas imágenes sobre pintura. Vamos a dedicarle hoy primero a la pintura, a la pintura barroca del siglo XVII y XVIII, escogí dos ejemplos de los principales representantes, luego pintura del siglo XVIII, para pasar entonces a especificar, y ya les citaré de acuerdo a González Galván, que es el que más ha estudiado estas tipologías barrocas, ir viendo con imágenes ejemplos de lo que hemos visto, a lo mejor ya aquí, el barroco purista, el salomónico, y recorrer hasta llegar al neóstilo y al nástilo, a través de unas imágenes. Entonces vamos a empezar directamente a platicar de la pintura con las imágenes, vamos a hablar de la pintura barroca, y sobre las imágenes les voy explicando los conceptos, entonces si podemos empezar directamente. Para hablar de la pintura barroca nos habíamos quedado en una de las sesiones cuando les puse una obra de Luis Juárez, en donde Rogelio Ruiz Gomar lo clasificaba como un pintor manierista y era una pintura que les había puesto, que es un conjunto de ángeles, que… está bien esa imagen… que era una pintura que habíamos visto con una serie de ángeles y que les dije, bueno, esto es manierista o es barroco, hasta dónde llega ese punto de partida entre el manierismo y el barroco, que no es fácil diferenciarlo a lo mejor a la primera de cambios. ¿Cuáles son las características que nos puede ayudar a diferenciar la pintura barroca? Con los jefranos podemos muy bien explicar la pintura barroca en Occidente. Hay un pintor italiano, el Caravaggio, que este pintor introduce un concepto, no porque lo haya introducido sino que la crítica así lo pone, que es el tenebrismo. ¿Y por qué se le llama el tenebrismo a ese concepto de esa pintura de Caravaggio? Porque combina los claros y oscuros de una forma bastante contrastante. Este tenebrismo es obvio que va a entrar a la escuela española, principalmente a la escuela sevillana, y obviamente todo esto regresará a, digo, vendrá, perdón, hacia Nueva España. El caso de este artista que estamos viendo aquí, Sebastián López de Arteaga, un artista español que va a estar activo hacia la mitad del siglo XVII en México, viene precisamente para introducir en los gremios la pintura tenebrista. Entiéndase tenebrismo por, vuelvo a repetir, no por la temática, sino por la conjugación de los claroscuros al respecto del tronco. Aquí estamos viendo este exagerado tenebrismo en Sebastián López de Arteaga, este cuadro que es fácil de identificar, aunque no tuviéramos el título, la incredulidad de Santo Tomás, cuando dice que si no meto mis dedos en tu llaga, no creeré que eres tú cuando Cristo se les aparece a los apóstoles. Y podemos ver en este artista la fuerte influencia de la escuela sevillana, de Zurbarán o de Rivera, del propio Murillo, en la forma de manejar este claroscuro tan contrastante, en donde el cuerpo de Cristo refleja luz a través de lo que es el torso, como si la fuente de luz rebotara directamente, precisamente en el cuerpo de Cristo. Y si ustedes se fijan, además el cuerpo de Cristo no está trazado exactamente al centro, está ligeramente hacia la parte derecha. El barroco, como cuando les platiqué toda la cuestión teórica sobre el barroco, el barroco es un cuestionamiento sobre los cánones clásicos, precisamente. El barroco rompe todos esos cánones clásicos y juega, sin salirse en el caso de Nueva España por los vedores, es decir, los supervisores de la pintura, dentro de los cánones ortodoxos de lo que tiene que hacer la escena, que en un 99% son escenas religiosas, como lo estamos viendo aquí, salvo el retrato. Entonces, estamos viendo cómo se está tratando el tema de la incredulidad de Santo Tomás y el Cristo que se sale del eje central, en lugar de estar trazado perfectamente al centro, como lo hubiera hecho un pintor renacentista, ya hay un juego en sacar la figura de Cristo, como quien dice, a unas tres cuartas partes hacia el lado derecho. Si ustedes se fijan, la misma composición del cuerpo de Cristo es una forma serpenteante, curvilínea, muy típicamente del barroco. Entonces, tenemos ya dos elementos, el exagerado claro-oscuro y la pose. La pose, alguien puede decir, oiga, pero es que desde el manierismo se ven este tipo de poses, perfecto. Sin embargo, en el manierismo no hay este juego cromático, ni tampoco este juego lumínico, es decir, de color y luz tan intenso como sucede en la pintura barroca. Podemos percibir aquí en la parte del centro del cuerpo de Cristo, lo que equivaldría al esternón y a los músculos, así como al diafragma, cómo está perfectamente marcada la anatomía del cuerpo y al mismo autor juega como si fuera una pequeña columna salomónica inserta dentro de la musculatura del Cristo, valga lo que estoy diciendo. Apenas iluminado se alcanza a ver el rostro de Santo Tomás, identificable y claramente está San Pedro, nos recuerda bastante a los San Pedro utilizados en el siglo XVII por los pintores italianos y españoles de la escuela sevillana y en un verdadero tenebrismo y no sobre el eje perfecto, sino, vuelvo a repetir, cargado a la derecha, vemos apenas ligeramente los rostros de los apóstoles que están presenciando con asombro esta escena. Entonces, este es el pintor que viene a introducir esta variante del barroco, que es el barroco tenebrista, y que nos da clara idea de este juego, vuelvo a repetir, cromático de luz y color. Una característica de la pintura del Renacimiento es que la pintura del Renacimiento se centra, se esclarece dentro de un eje, busca exactamente el equilibrio con los puntos de fuga y perspectiva, la escena alrededor de lo que es el elmarque del cuadro no se extiende hacia los extremos. Con la pintura manierista vemos que eso se extiende y con el barroco se invaden todos los espacios, poco espacio se deja en la pintura barroca, pueden darse cuenta cómo, de hecho, el cuerpo mismo del Santo Tomás se recorta aquí, si no podemos decir que es cuestión de la diapositiva. sino de todo el cuadro completo vemos cómo se recorta el propio cuerpo de Santo Tomás, la capa de Cristo con este color rojo que significa el color del amor espiritual intenso, de tipo a Dios, rosa, exactamente aquí la caída rosa, precisamente con el elmarque del cuadro, perdón, del marco que lo está resguardando. La siguiente imagen en el Museo Nacional de Arte nos da todavía más clara idea, como si fuera una columna salomónica el propio cuerpo de Cristo, vemos cómo se juega con la luz y la oscuridad, cómo se juega con el cuerpo de Cristo a través de la curvatura, cómo los mismos brazos parecieran como que se quieren conformar en espirales, como si fueran columnas salomónicas. Los paños de los Cristos en el siglo XVII son bastante cortos, bastante escotados y con mucho juego a los lados de la cadera, los paños tienen mucha volatilidad. Podemos percibir cómo este paño no tendría por qué sostenerse de esa forma, hay una exageración al darle esta curvatura ascendente para hacer equilibrio con la cara del Cristo suplicante ya en el momento después de sus siete palabras. Y por fondo, en una verdadera escena de tenebrismo, cómo nos pone una luz como que quiere iluminar al fondo y un cielo oscuro por completo y el mismo rostro del Cristo apenas y se nota la configuración de su cara pero no está bien iluminada. Entonces Sebastián López de Arteaga va a ser el introductor de este concepto de la pintura tenebrista en Nueva España. Sin embargo, hubo otros pintores como fueron la familia de los Echave, que tanto he repetido algunas veces, perdón si alguien ya me ha escuchado esto, de los Echave, Echave Orio y Vía y Echave Rioja, padre, hijo y abuelo, perdón, abuelo, padre e hijo. Aquí podemos percibir a este pintor que le han llamado el pintor de los azules, que es como le decía Vázquez, un estudioso de la pintura novohispana, o lo ha hecho Bernardo Couto también, como es un maestro del color azul. Y Vía es precisamente el pintor de los mediados del siglo XVII. Y aquí podemos ver a un apóstol, perdón, a uno de los evangelistas, con su símbolo que es Mateo, con sus evangelios, y mirando como escribe Mateo en el libro de sus evangelios, el árbol de Egece, como podemos ver aquí la genealogía de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los juegos barrocos? Aquí no hay tenebrismo, aquí hay una completa luminosidad en todo lo que es la escena, plenamente iluminada. Hay un forzamiento o escorzo para la perspectiva, para que se vea este balcón. Y la propia arquitectura ostenta cánones todavía clásicos, manieristas, es decir, este zócalo muy elevado con esta moldura, como si nos tratara de meter en un ambiente arquitectónico. Y si se dan cuenta nuevamente el juego de que el personaje no está exactamente al centro, se carga hacia la izquierda, el ángel, que es el símbolo de Mateo, da un retorcimiento en su cuerpo, ya se fijaron, y hacia la mano derecha se percibe la escena, muy tranquila, pero hay un doble juego. En un primer plano, del lado izquierdo, el personaje con su atributo, y del otro lado podemos percibir el árbol genealógico que está mostrando ahí. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿esto es barroco o es manierista? Entonces, aquí la cuestión del barroco lo notamos sobre todo en la pose del ángel, en la exagerada postura del ángel, y también en la exagerada postura del propio apóstol, que es sentado de tres cuartos, si ustedes se dan cuenta cómo las piernas van hacia una parte, el torso está en equilibrio con las piernas, sin embargo, juega con el brazo y también con la cabeza volteando hacia el dedo del ángel, que es su atributo. Otra imagen, si pasamos a la que sigo, bueno, ahí les puse que es óleo sobre cobre, las demás son óleo sobre tela, por eso no les puse. Ibía, esta es una de las obras más reproducidas de Ibía, y es la Virgen Apocalíptica, no la vimos, ¿verdad? No nos dio tiempo aquella vez de ver estas imágenes, ¿verdad? No, aquella vez que ya se me había acabado el día. La famosa Virgen del Apocalipsis, escrita por San Juan, esta visión de una mujer apocalíptica que está subiendo a los cielos con unas amplias alas, aquí no están las alas, y pisando un dragón de siete cabezas, ¿cuál dragón? Si aquí nada más tiene una. Bueno, son estos juegos que se hacen precisamente en el barroco, estas libertades creadoras. Y aquí podemos, otra característica del barroco, son muy comunes estos juegos aureos y de poner nubes alrededor para escenas celestiales, ángeles regordetes, rollizos como bebés en escenas completamente retorcidas, ustedes observen los juegos, las formas contemplativas de estos ángeles, cómo juegan el personaje, el artista, cómo juega con el cuerpo de los mismos ángeles, aunque la Virgen, ustedes pueden decir, bueno, es que está muy hierática, sin embargo, podemos ver que la capa de la Virgen, el manto, juega cómo se envuelve y además está ricamente bordado en hilos de oro, lo cual está demostrando las influencias, los bordados de oro barrocos que platicamos con los barrocos de las yeserías, o también vean este vestido de la Virgen que ostenta una clarísima influencia filipina, como los mantones de Manila famosos, observen el decorado florido de la Virgen y la Virgen tiene un pelo rizado, como podría ser el cabello que le pone murillo a sus famosas inmaculadas, coronada con una corona inclusive curvilínea y además al fondo se alcanza a percibir la ciudad, el fin de los tiempos y la escena de la Virgen apocalíptica flotando entre nubes. Acá el Totapulcra es amiga mía et mácula original, es decir, no tuvo pecado original y es amiga mía, es decir, esto lo dice el Dios Padre a la Virgen, son una de las iconografías de los atributos que se le pone a la Virgen apocalíptica y algunos de estos elementos, estas puertas celestiales, podemos percibir cómo es un arco de método con un tímpano que sobrepasa, esta parte triangular no se perciba cómo sobrepasa el equilibrio de lo que tendría a ser las columnas sustentantes, ahí se están notando estos juegos barrocos precisamente que están rompiendo con el equilibrio de la clasicidad y además el extraordinario intenso color azul por fondo, o sea, Ibía no está dentro del tenebrismo, Ibía está dentro de un barroco luminoso, no está dentro del juego del claroscuro tan exagerado como lo hace Sebastián López de Arteaga, pero sí podemos ver que hay formas de juegos de luz debajo de las nubes, entonces por eso Ibía también es un pintor barroco. La que sigue por favor. El pintor José Juárez, descendiente de esta familia de Luis Juárez, José Juárez y luego los Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, la diapositiva nos miente en el original, en el color, pero bueno, esta visita de la Virgen y el niño a San Francisco de Asís, podemos percibir otras características barrocas de la época. Les decía que estos juegos aureos, virgens celestiales, aquí lo están conformando cabezas de ángeles, estos ángeles regordetos, rollizos, como bebés, con el paño para distinguirlos de los cupidos, por eso llevan un paño que cruzan el frente, el exagerado movimiento de las alas de los ángeles, el conjunto de, vean qué forma tan extraordinaria de conjugar el espacio como si se estuviera rodeando a la Virgen, estos ángeles y estas formas circulares son típicamente barrocas, pero aquí hay un elemento que nos puede dar otra clave más, que son las rosas que están tiradas en el piso, estas son una, esas flores y rosas, son típicamente característica del barroco del siglo XVII, obviamente rosas y en el piso, flores y rosas, ¿por qué rosas? Bueno, habíamos mencionado cuando hablé por ejemplo de la capilla del rosario, la importancia de la revaloración femenina de la Virgen y las santas, entonces la flor que se asocia con lo femenino, con la mujer, esa es la razón por la cual aparecen rosas en tiempos del barroco, que se ponen además de moda, también tiene que ver mucho con las rosas del rosario, cuando las cuestiones de pintura religiosa, y por eso es que las vírgenes aparecen rodeadas de rosas o otras escenas, este personaje que aparece aquí es el hijo del donante del que patrocina la obra y vean la Virgen como hay unas vírgenes, se ponen de moda estas vírgenes con pelo rizado, como las vírgenes de Murillo, ¿por qué? porque nos remiten inmediatamente a lo serpentino, a lo rizado, al movimiento del barroco. La que sigue por favor. Y en este extraordinario cuadro, ahorita van a ver la relación que tiene este cuadro de Juárez con el de Echave y Rioja, que además están en 20 años de diferencia. Estos cartones, es decir, estos dibujos, normalmente provienen de la pintura, perdón, flamenca. Rubens es quien pone de moda estos cartones, ahorita van a ver la similitud entre uno de los reyes. Entonces, aquí podemos ver a la Virgen con el niño, como hay un modelo muy tipificado de las imágenes marianas, podemos ver a la corte de los otros reyes que están llegando con elegantísimos cofres, cómo los ponen como navegantes, como este como un, perdón, como un sultán turco, este como si fuera un gran señor de alguna zona tribal africana, elegante, 20 vestido, o este con un turbante más bien hindú. ¿Cuál es la visión que están teniendo en la Nueva España de los reyes magos? Bueno, pues son las visiones que está dando Europa, precisamente Rubens específicamente, quien retrata a un turco, a un africano, seguramente de la parte del norte, que es lo que conoció un europeo, y a un hindú con su turbante, a una persona de estas zonas de oriente. Entonces, nos lo están poniendo como reyes de oriente, precisamente. Podemos percibir cómo este personaje puede ser el que más capte nuestra atención, lo elegantísimamente vestido con sus bordados de oro, y lo retorfigura del cuerpo, cómo se tuerce en el extremo del cuadro, y cómo voltea, cómo forza, hacia unos tres cuartos, el cuerpo y el rostro del personaje. Podemos ver ciertos juegos de claroscuro, como los hay acá de trabajo de lo que sería el portal, y si han visto obras de Murillo, nos recuerda bastante el mimetismo con el cual Murillo retrataba las caídas exageradas, precisamente de los ropajes, tal y como ustedes lo están viendo aquí, en el ropaje que tiene aquí la Virgen, el manto azul, que significa el amor celestial. Vean nada más lo elegantísimamente bordado que está esta capa, que trae este rey, y cómo el niño inocentemente quiere tocar uno de los obsequios. ¿Ven este niño que está aquí? El rostro nos recuerda bastante a esos niños pintados precisamente por la escuela sevillana con Murillo, cómo influencia todo esto a la Nueva España, obvio, era de donde venían principalmente. No sé si se alcanza a percibir hasta allá atrás los detalles de la mano de este señor, pero hasta la mano tiene un juego con la carnosidad, un juego serpentino como si fuera una columna salomónica, dibujada, valga lo que estoy diciendo, aquí dentro de la mano de este rey. Y veamos, la que sigue por favor, el nieto de los Rioja, se parece bastante a la escena, los mismos tipos de personajes, el niño que se asoma, el curioso que se está asomando, pero observen cómo el personaje es casi el mismo. ¿Qué pasa? ¿Quién se copió a quién? Pues los dos se inspiran en los cartones de Rubens, precisamente. Estos dibujos que llegan de Europa y de ahí es donde se inspiran para hacer estas imágenes y por eso es un hombre anciano con un cofre, el vestido de la manera turca, el vestido de la manera africana, personajes de la corte, el niño, sin embargo, bueno, pues cambia, es obvio, cada artista tiene sus propios toques, sus propios rostros, sus propias diferenciaciones, hay juegos de claro oscuro, pero veamos cómo esos años, 20 años de diferencia entre uno y otro artista, podemos percibir aquí cómo estos retorcimientos, estas caídas, vean, del manto de la Virgen es todavía más exagerado de lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Y aquí aparece inocentemente un San José, digo inocentemente, como si estuviera un tanto cuanto ajeno a la escena, con el Espíritu Santo posado sobre la vara del azar, símbolo de su castidad, un, pues qué es esto, sol, que como si hubiera aquí algo que lo esté opacando ligeramente, como el pretexto para la fuente de luz precisamente que viene a iluminar parte de los cuerpos, de los personajes y con esto le da volumen y a la parte del fondo, cómo juega el artista con ese fondo fugado, se nota la influencia de los azules del padre, es decir, de Ibía, sobre el hijo, Valverioja. Y la extraordinaria calidad del dominio técnico que han tenido estos pintores ya no hubo hispanos, mexicanos nacidos aquí, con el dominio del óleo para resaltar con esta gran y extraordinaria calidad que no le pide absolutamente nada a un Murillo, a un Zurbarán, un Valdés Leal, la calidad es altísima en la confección, en el dibujo y en el detalle en Baltasar de Chávez y Rioja. La que sigue, por favor. Y vean estas obras exageradas en sus composiciones, que es un detalle que está en la sacristía de la Catedral de Puebla, el triunfo de la Iglesia y de la Eucaristía, esto es un motivo también rubensiano, Rubens es quien impone estos modelos y estos cartones, en donde la Iglesia representada como una mujer, sin embargo, con la tiara papal y carga y el Santísimo, la Eucaristía, a través de este manifestador, se pasea en un elegantísimo y barroco carruaje a la manera Luis XIV, es tremendamente barroco, ya se fijaron los roleos, las frutas, con toda una corte de personajes casi mitológicos, con un elegantísimo corcel que su propia musculatura y también sus crines de cómo van cayendo son exageradas, con un palio que sostiene y cubre, en lugar de sostener una escena pagana, sostiene las llaves de San Pedro, vean la exagerada pose de este ángel que está como casi se le está yendo la mujer, parece como que no alcanza a ponerle la tiara papal, las exageradísimas poses de estos ángeles y las rosas que van cayendo como lluvia precisamente sobre el triunfo de la Iglesia y de la Eucaristía y estos personajes significan la ignorancia, el demonio, las herejías, por eso es que están atropelladas las herejías, el demonio es arrastrado, la ignorancia tapada, son cartones propuestos por Rubén, se quedan como tales ya dentro del arte barroco y del arte barroco nuevo hispano, observen como el estandarte con este paño rojo exageradísimo en sus movimientos o este paño también del ángel, creo que la misma escena nos dice por qué es barroco y conste que no hay mucho juego de claroscuro, aquí hay más la fuerza de los movimientos y de lo exagerado de la pintura flamenca al estilo Rubens. Bien, la que sigue por favor y si pasamos a otro importante pintor de la época Cristóbal de Villalpando y ahora en la sacristía de la Catedral de México podemos percibir algo parecido más no igual en donde la iglesia ahora ya está sentada con la tiara papal, sostiene la Eucaristía, una iglesia gótica como símbolo, qué curioso que pongan una iglesia gótica para significar la antigüedad, elegantemente vestida la iglesia dentro de este trono con todo y palios, vean cómo se retuerce el cortinaje, el barroco está muy asociado con la teatral de escena, de la puesta en escena, aquí pues podemos percibir precisamente eso, este ángel vean qué exagerado tiene la caída de su manto, las alas se extienden, este personaje de la iglesia de la Ciudad de México, no sé quién es la virgen con el niño y acompañada de ángeles, la nave de la iglesia, representaciones iconográficas en relación con la iglesia, la flor blanca, símbolo de la castidad mariana, la cruz de tres travesaños del báculo papal y con un coro celestial que está acompañando y que hasta el propio el mar que se convierte en un óvalo, o sea, hay juego dentro de todo esto y podemos ver la clara influencia de Rubens en estos colores luminosos, observen cómo la caída del telar casi nos engaña, casi nos permite como que nos pudiéramos subir, dar a estos personajes empotrados en ese trono. La que sigue, por favor, Cristóbal de Villalpando pues es uno de los pintores más codiciados, más estudiados dentro del barroco, esta extraordinaria huida Egipto, también en el Museo Nacional de Arte, la influencia rubensiana es clarisísima en los sombreros tal y como pintaba Rubens a su esposa con estos sombreros, lo mismo que el personaje del señor San José, bueno pues estos hombres que más bien parecen hombres europeos, más que judíos, ángeles que coronan la escena, acá atrás el paisaje, el follaje, podemos percibir cómo es pomposo, redondo, circular, la misma cabeza bajada del burro, extraordinariamente baja la cabeza que hasta confunde como si fuera un toro pero no son las orejas, verdad que agacha, cómo hay un juego curvilíneo por todas partes, las mismas caídas de tantos, nos habla entonces de este barroco de influencia rubensiana a diferencia de la influencia tenebrista de López de Arteaga. La que sigue por favor, Juan Correa que muchas veces lo he repetido aquí, posiblemente alguien ya ha visto esta imagen, la famosa Adán y Eva arrojados del paraíso que está en el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México, se supone que puede ser el arcángel Jeudiel porque trae una espada de fuego que está expulsando ya vestidos después del pecado a Adán y Eva, los rostros de Villalpando son muy distinguibles y él juega mucho con formas redondas dentro de las composiciones de los cuerpos, el follaje, el conjunto de flores, en Villalpando es muy común jugar con ciertas tonalidades grisáceas, más no oscurecer los fondos del todo, sino jugar con ciertas tonalidades para estos juegos precisamente cromáticos y para tratar de demostrar una puerta mítica del paraíso, Villalpando hace clara osadía de su técnica al ponernos aquí una puerta media transparente con un tímpano pero adornada con estos pináculos ya circulares como esferas que se alzan con los pináculos lo cual nos está hablando pues de esa influencia barroca, es muy común en la pintura barroca tanto del 17 como el 18 los joyas, los joyeles que adornan a los personajes de la época, este es un arcángel vestido de manera de centurión romano, vean lo exagerado del doblez de la capa roja, símbolo del amor intenso, espiritual a Dios y las joyas como hay joyas para adornarlo cual también explica la bonanza económica de España y de la Nueva España la riqueza de oro y piedras preciosas que había en aquel entonces. Bien, la que sigue por favor y este detalle de la Virgen del Apocalipsis otra vez del Apocalipsis 7 vean que aquí sí está el dragón con siete cabezas que dice San Juan que se para sobre una media luna aquí está la luna aquí sí está con todo y alas defendido por Miguel quien como Dios el príncipe de los ejércitos divinos como dice el libro del Apocalipsis vean como el faldellín tiene juego en las caídas de estos como lengüetas como hay un juego extraordinario y con elegantísimos joyeles que sostienen las capas que adornan al ángel y lo que les mencionaba que es muy típico de este Correa también lo utilizaba perdón Correa Villalpando utilizan esta técnica de fines del siglo XVII de poner tonalidades grisáceas oscuras para jugar con el claro oscuro sin caer en el exagerado tenebrismo que mencionábamos de López de Arteaga los rostros son realmente hermosos celestiales claro hermosos si los estamos comparando con la pintura europea es obvio que pues mientras más blanca la virgen no va a estar la virgen morena la virgen del apocalipsis por eso dejémoslo a la guadalupana pero no a la virgen del apocalipsis la virgen tiene que ser blanca mientras más blanca más aporcelanada más parecida al mármol más parecida al color celestial de las nubes mientras más blanca y más pura es obvio que está hablando de la mayor pureza para la virgen María dentro de estas cuestiones apocalípticas con un gran tino nos pone un mar como entre que está nublado y va a haber marea alta y una tormenta lástima que la diapositiva no me lo permite pero aquí escondido se ve la visión de San Juan que está dando esta visión apocalíptica precisamente el propio juego la curvinialidad la ligera curva lineidad del cuerpo de la virgen también nos habla de este juego del barroco miren aquí también tuvo que ver algo este de clara y definitiva influencia los marfiles los marfiles que se ponen de moda por la nao de China que llena Nueva España y va a España entonces ha visto exposiciones de marfiles en el ya extinto Museo de Monterrey aquella magnífica exposición de marfiles hispano-portugueses que hubo hace aproximadamente unos cuatro años nos permitió ver en vivo estos extraordinarios marfiles hindús y qué más eran bueno yo la verdad no sé de marfiles pero que por la misma forma del marfil las composiciones barrocas quedan muy ad hoc para los cuerpos de los cristos crucificados de vírgenes o personajes y no es extraña entonces esa influencia de estas curvaturas como si fuera trabajado en un diente de marfil de elefante la que sigue por favor y aquí tenemos un artista en transición hacia el 17 y al 18 sin embargo lo puse en el 17 Nicolás Rodríguez Juárez descendiente de Juan de Luis Juárez y de José Juárez eran hermanos Juan José era uno y Nicolás Rodríguez Juárez esta transverberación de Santa Teresa a ver si se puede mejorar la imagen creo que esto un poco mejor verdad como sabemos Santa Teresa de Jesús esta santa española de Ávila que transforma al Carmelo de ser una orden pues realmente social para una orden verdaderamente religiosa y austera y que además pues todos sus arrebatos divinos que ella sentía y decía tener y que además había sido canonizada en el siglo XVII recientemente no tengo la fecha exacta pero creo que es por allá por mil seiscientos veintitantos cuando la canonizan junto con Ignacio de Loyola y que Bernini hace famosa esa escena tan extraordinaria que está en la iglesia de Santa María de la Victoria ese conjunto de mármol esta mujer que va cayendo verdad con este arrebato y el ángel viene a encajarle místicamente una espada de fuego bueno esta escena de Bernini es muy obvio que va a tener mucha influencia en el arte católico en general entonces Rodríguez Juárez tiene este tema duramente por encargo en donde dos ángeles veanlo elegantemente vestidos con sus joyeles pintura del final del siglo XVII que estos ángeles se encuentran envueltos con un espíritu santo perdón envueltos detrás de ellos en un segundo plano un espíritu santo envuelto dentro de estas nevusidades pero ustedes se fijan estas nubes ya son más esfumadas ya no están tan acabadas como a la pintura del XVII nos está hablando de esta transición hacia el siglo XVIII de la influencia de la pintura cortesana francesa en los círculos españoles y a su vez en los círculos novohispanos vean cómo va cayendo el traje rojo del símbolo del amor espiritual hacia Dios de la misma santa y esta escena bueno que es muy común de que en el pecho sentía estos arrebatos estos calores intensos y que ella los tomaba como inspiraciones divinas que ha sido tan estudiado yo no soy experto en santa Teresa pero que ha sido tan estudiada a favor también tiene sus detractores santa Teresa de Jesús dicen que estaba enferma de los nervios y que le daban pues una especie de crisis y por eso decía que ella los confundía con cuestiones divinas por otra parte no pues dicen no es que realmente eran arrebatos divinos los que tenía santa Teresa y que bueno fue también tomada como doctora de la iglesia en el siglo XX es una escena muy recurrente de la época del siglo XVII miren permítanme platicar una anécdota aquí precisamente en el museo me habla esta Marina Telles que fue brillante alumna y de la UDEM para hacer una consulta sobre un un bordado que se iba a exhibir aquí como pieza del mes no sé si alguien la vio o alguien que trabaje aquí en el museo puede estar más informado pero ella tenía la fuerte duda porque le había dicho la persona que lo prestaba que era del siglo XVI entonces le dije mira si es Santa Teresa de Jesús lo veo bien difícil que sea XVI porque Santa Teresa se canoniza hasta el siglo XVII para empezar entonces hay una contradicción ahí puede ser otra santa por fin ya nos pusimos de acuerdo vine a verlo lo abren dije esto es barro de los bordados de las formas ella también pues opinaba lo mismo pero tenía un poco de temor que le habían mandado a la cédula como siglo XVI ya pues nada más de ver la escena la típica escena de la éxtasis de Santa Teresa le comenté de esta pintura le dije pues mira no tengo ahorita de memoria pero búscate el Bernini le traje una historia de Santa Teresa para que viera las fechas y demás y luego me dio mucho gusto ver aquí en el museo pieza del mes bordado el siglo XVII dije que bueno que lo pusieron el siglo XVII entonces tipo de cuestiones nos pueden dar claves al respecto cómo va a ser una cosa del siglo XVI si Santa Teresa se canoniza hasta el siglo XVII o sea como Santa Teresa verdad y con la escena precisamente pasaron muchos años a lo que se hicieron las causas de canonización de etificación y canonización de Santa Teresa bien bueno esto está también en el museo del virreinato en Tepozotlán y la que sigue ya de principios del siglo XVII una fiel copia de la Guadalupe tenemos en cuenta que la Virgen de Guadalupe se empieza a poner de moda 135 años después de la aparición en 1666 a través de un milagro y que es obvio que empieza a tener más y más peregrinos por eso se construye esa primera basílica que era del siglo XVII la que se está hundiendo y este pintor no es extraño que la haya siendo de los Rodríguez Juárez que habían trabajado nada menos que en el altar de los reyes de la Catedral de México pintores de los gremios más importantes de la Ciudad de México hayan sido autorizados para copiar la Virgen de Guadalupe cuando todavía llevaba la corona bajo medidas y tamaño natural pues esto está a lo mejor alguien ya me lo escuchó ahí les puse la fecha 1717 está firmada con todo y fecha está en la Sacristía de la Catedral de la Ciudad ahora Pueblo de Berlanga provincia de Soria en España fue una sorpresa encontrarme esto pudimos pasar no estaba nadie le metí flash porque si no no iba a salir y el más gusto que me ha dado en compartir esto entre varias personas es que la doctora Elisa Vargas Lugo cuando vino aquí a este museo y que nos habló magistralmente como todo lo que ella dice sobre las imágenes guadalupanas mencionó una que está ahí pero afuera entonces después que tuve oportunidad de platicar con ella le dije que si no conocía esto me dijo oiga la desconozco ¿dónde está? adentro en la Sacristía le voy a mandar la copia entonces ya la copié se la mandé estaba muy agradecida de que le había dado a conocer dice pero como no entré le dije bueno nosotros íbamos con un maestro y entramos hasta la Sacristía y ahí si me falló no recuerdo el nombre o no me preparé para darles el nombre es que hubo un obispo español que estuvo en México y que estuvo en Venezuela entonces le cogió cariño a la guadalupana y le pidió a Rodríguez Juárez que le hiciera una fiel copia para llevársela al obispado de Berlanga donde él muere precisamente él está enterrado ahí y en su tumba tiene un cocodrilo disecado o sea se trajo un cocodrilo muerto desde Venezuela porque le hacía recordar ócesis en México y en Caracas entonces por eso hay esas dos pinturas la otra no la tengo retratada de Rodríguez Juárez en Berlanga en España es un poblado ya de estos que fueron ciudades señoriales en el renacimiento y ahora pues de esos pueblos que se van saliendo la gente a trabajar y que ya nada más quedan gente vieja o gente que va de visita o sea había un magnífico castillo renacentista ahí abandonado una extraordinaria catedral para un poblado de mil personas bien y si pasamos hacia la pintura barroca del siglo XVIII al menos José de Ibarra uno de los importantísimos pintores de los primeros del siglo XVIII ahí tienen esta obra de la muerte de San José cercano a 1738 es una microcapilla si alguien se acuerda ya estaba en el Museo Nacional del Virreinato esta pequeñísima capilla dedicada a San José es muy difícil mirar y observar por eso es que esta foto tomada de un libro está apenas y se puede captar la muerte de San José que según la tradición bueno se le aparece Cristo la Virgen María rodeado de ángeles y lo que les decía las rosas que nos están hablando de este barroquismo qué característica tiene del siglo XVIII ya de esta transición que ya empiezan esas escenas completamente vaporosas desfumadas influencias de la pintura francesa y que más adelante se va a ver influenciado como lo vamos a ver ahorita con Cabrera con la pintura con tonalidades colores pastel especialmente el azul pastel la que sigue por favor y no podemos dejar de hablar de Cabrera Cabrera es el gran maestro es novo hispano del siglo XVIII podemos percibir aquí en este cuadro ya alguna vez creo que lo había puesto esta Virgen también del Apocalipsis que está en el Museo Nacional de Arte todo lo que dice Museo Nacional de Arte no necesariamente todavía puede ser que esté ahí estaba en la Pinacoteca Virreinal pero como la cerraron pasaron la colección esta vez que estuvimos ahí con los de Marco en el marzo no pude captar si toda la colección estaba en el Museo Nacional de Arte esperemos y deseamos que sí que no se vaya a perder algo ahí entre ven que siempre pasa esto en lo que iban pasando asaltaron el camión esperemos que no vaya a suceder esas cosas y este tema recurrente que se pone también de moda por las cuestiones marianas en el siglo XVII las vírgenes apocalípticas como está esta virgen con las alas extendidas pero aquí Dios Padre se las carga y si se fijan como Dios Padre está en pleno vuelo ya se fijaron inclinado como tiene aquí los pies que salen por detrás del manto azul del amor celestial por la virgen manto blanco ropa blanca símbolo de la espiritualidad de la pureza mariana esta pose retorcida y exagerada del niño que voltea hacia el cielo los ángeles que también tienen una pose exagerada y ya están esas escenas vaporosas nebulosas esfumadas con los intensos pasteles típicamente diciochescos de influencia francesa que se transforman en escenas religiosas en lugar de escenas cortesanas o paganas en la pintura religiosa española y no huispana el arcángel Miguel vestido con un traje ahora azul símbolo del cielo con una capa roja vean que exagerado al fin siglo XVIII el dragón de las siete cabezas como hay un juego ya en la época del siglo XVIII con los grandes viajes de estos nobles franceses que al menos invirtieron sus fortunas en lugar de estar de ociosos en bailes y francachelas y amorillos y demás hubo muchos nobles europeos que hacían el famoso gran viaje el gran tour en donde gracias a esos viajes muchos europeos franceses e ingleses descubrieron lugares recónditos del mundo se establecieron nuevas hipótesis en el racionalismo ilustrado en Francia y en Inglaterra sobre las cuestiones de la evolución de la tierra y es obvio que al conocer nuevas especies marinas y terrestres y cosas por el estilo se hicieran estas nuevas iconografías estos nuevos dios que tanto alimentaron la imaginación de lo exótico en la Francia y en la Europa especialmente estamos hablando de los círculos de poder religiosos universitarios eclesiásticos que era donde circulaban este tipo de ideas y de ahí estas iconografías que Cabrera pues obviamente tomaba de las cartones libros tratados que venían y que eran autorizados por la Inquisición vía Europa Cabrera era un indio de extractos apoteca de Chalistac Oaxaca que emigró a la Ciudad de México fue un brillantísimo aprendiz y llegó a ser el pintor más cotizado de la Nueva España en el siglo XVIII y además su extraordinaria calidad como lo estamos viendo aquí acá San Juan escribiendo el apocalipsis otra vez esa escena del mar como lo veíamos también en la escena anterior con Correa bueno ya mencionábamos lo exagerado del dragón las posturas exageradas móviles en Cabrera a la que sigue por favor y en la Catedral de Puebla este magnífico conjunto de las estaciones del Viacrucis esta es la novena estación de la Catedral de Puebla cuando Cristo es que la segunda caída o la tercera alguien sabe de cuáles son las estaciones me puede informar porque ya no me dio tiempo de buscar a cuál se refiere esta estación verdad de esta novena estación bueno Cabrera no crean que hacía todo Cabrera pues tenía un taller estas obras bueno son de Cabrera son del taller de Cabrera sin embargo este podemos ver la extraordinaria postura compositiva de los personajes como forza la perspectiva para que se vea el madero de la cruz Cristo yaciendo pálido con un poco de luz solamente en el rostro y en el torso la curvatura perfecta del cuerpo de Cristo como lo va a ayudar aquí y los verdugos vestidos con cascos más bien como de uniformes de galas español de la época con las picas un cielo azul oscuro para tratar de ver estos atardecer del viernes santo la postura de este personaje como que va a golpear este como diciendo ándale levántate o cosas así como clamando verdad como Cabrera sabe reflejar este momento preciso de la caída de Cristo a que sigue por favor y si dígame ah no sé interesante dato voy a rectificarlo no lo dudo porque Cabrera pues tenía un gremio tenía una escuela tuvo muchísimos alumnos además Cabrera si nos metiéramos a estudiar un poco más la obra de Cabrera Cabrera tuvo el permiso también del cabildo catedralicio para llegar el ayate guadalupano Cabrera es el primero que escribe precisamente sobre la veracidad de que es un ayate impreso por la mano de Dios como se llama un libro que es un tratado usted no se lo sabe como se llama así se llama el de Cabrera Maravilla Americana gracias gracias Maravilla Americana el libro de Cabrera en donde habla precisamente que le ha examinado y habla de los pigmentos y habla de la composición entonces dice que por eso es obra de Dios fue el primer tratado que hace precisamente las medidas además Cabrera que lo llamaron los jesuitas para muchas de sus obras se hizo rico Cabrera pintando guadalupanas originales porque él presumía tener las medidas exactas y haber tenido la oportunidad de estudiar el ayate ¿dónde han visto esto? esto está en el Museo Nacional de Arte pero ¿dónde lo han visto? este perdón está en el Tepozotlán en el Museo de la Nato ¿en dónde? aquí en Monterrey este cuadro casi igualito aquí en Monterrey ¿dónde está? en el Museo del Obispado échense una vuelta por ahí y ya para terminar el recorrido hay un Cabrera original es el Sagrado Corazón como el que estamos viendo casi idéntico ¿qué pasa? pues que había peticiones ese cuadro llegó aquí pues era de las estas cuestiones de bodega entre comillas que mandaron desde México de hace muchos años cuando se inauguró este museo hay dos similares uno se queda en el Nacional del Virreinato otro es mandado aquí al Museo del Obispado no sé en qué año llegó hay que preguntarle ahí a Lidia Espinosa a ver si hay una ficha la otra vez que estuve ahí no pudimos platicar mucho al respecto le dije que tenía mucho interés en saber si había más información sobre el cuadro de Cabrera entonces pues qué pasa imagínense a Cabrera que le pidieron este cuadro y otro y pongamos no sé cuántos ahí está el trabajo de Abelardo Carrillo y Gariel sobre Cabrera o lo que ha escrito la doctora Vargas Lugo perdón Francisco de la Maza la doctora Vargas Lugo que han estudiado Cabrera que está registrado toda su obra no me la sé de memoria bueno pues vamos a suponer que haya hecho 10 y bueno pues que sea Cabrera pone a sus alumnos a trazar ahí los iba enseñando como siempre daba los toques finales firmaba y era el que cobraba entonces no nos extrañe por eso que hay muchas cosas parecidas y más un sagrado corazón como este que está aquí los ángeles en estas actitudes orantes los colores pastel lo esfumado de la escena de las nubes el sagrado corazón si se fijan si se fijan con todo y los venas y los agujeros de las ¿cómo se llaman? de los aurículos y ventrículos ¿cómo se llama esto? ¿no? ¿sí? ¿dónde está la doctora Pilar? ¿cómo se llama? la horta gracias muchas gracias ¿por qué sentar ya esto en el siglo XVIII? pues porque había más investigaciones anatómicas había disecciones que venían vía Europa había grabados ya desde Atanasio Kirchner del siglo XVII que hay toda una serie de grabados este médico jesuita alemán que pues había hecho ya una serie de dibujos sobre el cuerpo humano que toda esta cuestión de la investigación en Francia y en Inglaterra no es extraño que llegaran estos conocimientos y por eso Cabrera se dio el lujo de pintar ya no un corazón simulado sino un corazón más real y además con el verdadero color rojo de la sangre anatómicamente hablando bueno aquí se alcanzan a ver los colores pastel y todos estos los angelitos en caras de contemplación de éxtasis contemplativo típicamente diciochescos y también de Cabrera bueno entonces échense una vuelta por el Museo del Obispado para que vean este cuadro muy parecido bien entonces después de ver esto ahora quiero pasar a que platiquemos sobre las modalidades del barcano vamos a dejar la pintura ya hice un rápido recorrido por la pintura del XVII y el XVIII ahora vamos a pasar a hablar del barroco desde el punto de vista de la propuesta de Manuel González Galván que tanto he repetido aquí Manuel González Galván publicó en el año de 1961 en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el número 30 el trabajo que se llama modalidades del barroco mexicano dedicado a Raúl Flores Guerrero aquel investigador que muere muy joven entonces a él le dedica este trabajo González Galván fue alumno de discípulo directo del doctor Francisco de la Masa muchos años más tarde González Galván va a publicar este mismo trabajo en la enciclopedia en la historia del arte mexicano de Cep Salvat bajo el título de Génesis y desarrollo formal del barroco mexicano que está en el volumen 6 que es la biblioteca de la historia del arte Cep Salvat y ahí va a agregar un tipo diferente de barroco a lo que él había propuesto cuando era muy joven González Galván a lo mucho tendría 30 años cuando escribe esto en 1961 ¿cuántos años después? 20 años casi después ¿verdad? 21 años después agrega un nuevo tipo de barroco que ahorita les voy a decir cuál es entonces lo que hice aquí fue ponerle las terminologías si ustedes se fijan les puse ahí modalidades del barroco mexicano no me voy a meter en la discusión de la modalidad entre González Galván y Jorge Alberto Manrique de que si son o no modalidades si son o no variantes si son tipos de barroco pero ya vimos barroco purista de hecho voy a repetir una imagen que ya habíamos visto aquí la vez pasada pero debido a aquella controversia que surgió aquí ¿se acuerdan? cuando el barroco churrigueresco que el propio Manuel Tuzán utiliza el término de churriguería ya en los años 40 y que bueno por eso se ha hecho esta depuración y rectificación sobre las terminologías barrocas en función de los fustes es decir en función de el elemento sustentante más no es aplicable a la pintura esto va a ser aplicable a la escultura de retablos y a las fachadas tanto civil religiosas principalmente como civiles no vamos a poder aplicar este concepto a la pintura es vuelvo a repetir exclusivamente para la arquitectura y para la arquitectura de retablos también entonces vamos a ir viendo una o dos imágenes tres máximo de los diferentes tipos de barrocos propuestos por González Galván y pues los vamos explicando sobre la marcha entonces si pasamos a la siguiente imagen por favor entonces vamos a dejar ya la pintura nos volvemos a regresar al siglo XVII esta imagen ya la habíamos visto la vez pasada hablé del barroco del siglo XVII es la iglesia de Santiago la iglesia de los jesuitas en Querétaro en este barroco purista como lo propone González Galván que es este barroco que aún no se desprende de los cánones clásicos arco de medio punto pilastras pero tímpanos pero que hay un juego con todo esto aquí podemos ver cómo la pilastra se sostiene sobre un alto zócalo no sé si alcanzan a percibir que la pilastra lleva estrías tiene un capitel entre jónico y corintio pero muy plano en el segundo cuerpo la ventana rectangular tiene estos acodamientos nada más en la parte superior es muy utilizable la columna con capitel jónico es decir el que tiene volutas el tímpano se rompe con una doble molduración para insertar un escudo y por si fuera poco la fachada se enmarca dentro de este conjunto casi almohadilla o estos recortes de estos bloques de la cantera típica del bajío para darnos esta portada en las enjutas es muy común que se empiezan a expander palmas como dice en el libro de los reyes palmas y alas de ángel bueno aquí son palmas entonces no es todavía un barroco plenamente concebido tampoco es el manierismo tampoco es el renacimiento es obvio entonces González Galván le llama el barroco purista esta imagen ya la habíamos visto del año 1625 la que sigue y por ejemplo en el templo disculpen la imagen algo lejana pero nos va a dar idea de la iglesia se puede mejorar un poco la imagen de la iglesia del ex convento de San Francisco y museo regional de Querétaro que está aquí al lado los franciscanos mandan retocar su fachada en el siglo XVII acá está Santiago ven que está dedicado a Santiago Querétaro la ciudad podemos ver un arco de medio punto nichos como si fuera un arco de triunfo siempre casi siempre va de San Pablo aún vemos la ventana rectangular ya no hay tímpano sino una decoración escultórica al menos creo que el dibujo el concepto si se capta como hay un barroco aquí purista es decir no hay un barroco todavía plenamente concebido desde el punto de vista que creemos que el barroco pues así exuberancia y movimiento no no hay un barroco también sobrio como le llamaba Manuel Tuzán un barroco purista la que sigue y este barroco purista pues se va a dar en la primera mitad del siglo XVII bueno esto nada más para ubicar no está muy oscura la que sigue y si hablamos del barroco de estrías móviles las estrías que son estas líneas que acompañan a las columnas pero aquí tenemos también que hay un juego abajo de las columnas que son un zigzag de forma horizontal esto es el segundo cuerpo de la portada del perdón o de la portada principal de la catedral de México obra del arquitecto Cristóbal de Medina hacia el año 1684 en adelante por eso les puse mejor último cuarto del siglo XVII y que hay un juego es decir hay estrías que se mueven en este caso es un juego de zigzag y de dónde viene esta propuesta en el propio libro de los reyes cuando nos hablan de las dos columnas de Hacking y Bass así le llaman este libro de los reyes Hacking y Bass y estas columnas donde habla que llevan que van enredadas espiral con una espiral entonces esas inspiraciones teológicas es obvio que provocan estos juegos barrocos o estos juegos de zigzag que van a ser típicos del siglo XVII sin embargo pasamos a la que sigue nos encontramos a ver si se puede bajar un poco la luz a ver si apreciamos mejor esta imagen en la elegante y soberbia catedral de Puebla nos encontramos estas hermosísimas puertas de acceso al coro de la catedral no sé si se perciba el juego de la estría móvil aquí si se percibe en dorado además que está en muy buen estado de conservación vean como el barroco hay un juego ahorita vamos a hablar de esas columnas tritóstilas hay un tercio de la columna que es diferente como unos anillos horizontales en el friso que se ensancha hay unos roleos el tímpano se rompe se juega con el seguimiento de la columna y del entablamento y se abre para recibir el escudo de la catedral y unos pináculos con cuadrado triángulo y esfera que simboliza el hombre es limitado la trinidad cristiana del padre el hijo y el espíritu santo y la esfera de la infinitud de que no tiene principio ni tiene fin dios padre concepto herreriano del manierismo español de las finales del siglo 16 como pasa y se hace parte del barroco aquí se alcanza a ver un acodamiento claro en la puerta en la clave principal el escudo papal la tiara papal con las llaves cruzadas y esto se le debe al arquitecto Diego de la Sierra un importante arquitecto que trabajó en México y en la ciudad de Puebla y bueno pues solamente a un genio creador se le ocurrió ensamblar esto de tan extraordinaria forma y aquí estamos dándonos cuenta cómo hay este juego de estrías móviles en una parte del fuste de la columna magnífica puerta ¿dónde está la señora o señorita Peláez acá que está no se emociona cuando ve esto claro que sí ¿verdad? muy bien la que sigue por favor y nada más para ubicarnos la iglesia de la Veracruz este sí es error mío no fue de revelado ni nada la que sigue vean la iglesia de la Veracruz está en la ciudad de México en perdón de San Juan de Dios discúlpenme la Veracruz es la que está enfrente discúlpenme en la plaza de la Veracruz donde está el Museo Franz Mayer está San Juan de Dios y pues de hecho era el hospital de los juaninos y la iglesia de la Santa Veracruz en esta iglesia de la de San Juan de Dios les debo los santos no sé quiénes son esta construcción de principios del siglo XVIII podemos ver cómo hay un juego como si fueran unas flamas que adornan la fachada y de hecho la fachada conchiforme es decir como una forma como de concha que se mete circularmente podemos percibir como sobre un dibujo tablereado de un dado como si fuera un mechero y la flama como va jugando con la estría móvil entonces esto también es barroco pero no es salomónico es decir de la columna en forma de espiral simplemente por eso el maestro González Galván propone este término de estrías móviles la que sigue el barroco salomónico bueno aquí arriba hay un extraordinario ejemplo de lo más digno de barroco salomónico que es el retablo de la virgen de los dolores que era de los jesuitas bueno aquí hay algo similar el barroco salomónico sigue jugando con estructuras pero rectangulares podemos ver como lo que es la cornisa del entablamento se va rompiendo pero aquí podemos percibir aquella inspiración salomónica salomónica de él se acuerdan del valdaquino de Bernini en Roma en San Pedro de Vaticano perdón es que Roma no es lo mismo que Vaticano verdad y que luego los italianos se enojan con justa razón en Vaticano en donde se juega con esta inspiración del libro de los reyes y surge el concepto de salomónico dado por el fraile benedictino Juan Ricci y por fraile Lorenzo de San Nicolás que hablan de un arte salomónico entonces bueno es más claro que el agua esta inspiración salomónica como el retablo de aquí arriba del siglo XVII de hecho cuando aquella sesión que alguien de ustedes me preguntaba que cómo era el XVII para entender el XVIII bueno por eso pensé en traer esta imagen que ya mucho la he utilizado por es que no tengo otra también lograda de este retablo dedicado a Santa Rosa de Lima en la parroquia de Escapotzalco en la Ciudad de México y podemos percibir entonces esta cuestión de cómo se utiliza lo salomónico que no es lo mismo lo helicoidal o trenzado que lo salomónico si está aquí imaginémonos un tubo trenzado o helicoidal pero el salomónico es el que rompe y juega con el eje vertical y a veces creíamos que solamente eso era lo barroco y no podemos ver que hay muchas variantes del barroco todavía seguimos en el barroco del siglo XVII la que sigue por favor en la misma Catedral de México en el segundo cuerpo de la portada frontal del perdón del lado derecho donde está la nave de la iglesia podemos ver como Cristóbal de Medina ya utiliza la inspiración salomónica aquí no vemos realmente el rompimiento con el eje ¿verdad? vemos más bien un trenzado un doble trenzado que después se exorna es decir se adorna el fuste como con otra trenza hay como un helicoide como un retorcimiento como si le hubiéramos dado vuelta y luego se hubiera tratado de trenzar entonces bueno aquí estamos con una terminología si le decimos a esto salomónico o de inspiración salomónica si somos muy puristas y precisistas tenemos que decir de inspiración salomónica porque no hay una ruptura como la propone realmente Bernini con el fuste sustentante de la columna bien y dentro del barroco tritóstilo otro tipo de barroco González Galván propone el término de tritos en griego tercio no significa dividido en tres partes tritos tercio estilos sostén columna y pone como muchos ejemplos Oaxaca aquí está la catedral de Oaxaca la que sigue por favor nada más para ubicarnos y aquí podemos percibir que en la fachada de la catedral de Oaxaca la que sigue vamos a encontrarnos con a ver puede pasar a la que sigue a ver si se aprecia mejor a ver si se puede bajar un poco la luz en donde podemos percibir que en la columna aquí está el fuste un tercio del fuste de la columna es diferente es una prototípica variedad del barroco mexicano del siglo XVII que se prolongará tal vez los primeros 30 años del siglo XVIII pero es netamente mexicano y luego se retomará otra vez a finales del XVIII entonces bueno el tritóstilo anda navegando entre el XVII y también en el XVIII pero es otra variante del barroco entonces uno puede decir esto es bien barroco está lleno de decoraciones florales hay un horror al vacío sí pero está utilizando un tipo de columna que también se utiliza en los retablos que es la columna tritóstila y puede haber combinación parte salomónica y parte tritóstila parte con estrías y parte con zigzag parte con decoraciones florales la cosa es que un tercio que normalmente más no siempre normalmente va a ser el primer tercio del fuste de la columna es decir esto es el fuste la base y el fuste es esto va a ser diferente a eso se refiere con tritóstilo bueno esto que es de finales del siglo XVII la que sigue que es una mejor imagen el templo de San Agustín en la misma y hermosa ciudad de Oaxaca podemos ver claramente cómo en los tres niveles de las columnas se alcanza a ver una forma diferente decorada con flores en una columna con capitel jónico con un corintio aquí también es corintio que hay un juego realmente creativo por parte del autor de esta propuesta en donde juega con un tercio del fuste de la columna y de ahí lo tritóstilo también de finales del siglo XVII hay toda una escuela todo un lineamiento un seguimiento en Oaxaca a finales del siglo XVII bajo esta modalidad la que sigue y por qué modalidad pues porque son modos son formas de llegar al barroco en esta extraordinaria portada de la iglesia de la enseñanza ya de mediados del siglo XVIII podemos percibir cómo no sé si alcanza a ver aquí que está más iluminado cómo en el primer cuerpo está la columna con capitel dórico con estrías y aquí está la parte tritóstila y en el segundo cuerpo después de unos elevados zócalos dados decorados geométricamente la columna que por cierto lleva estrías y luego alrededor lleva como un enredado muy mínimo tiene el juego de lo tritóstilo si se alcanza a percibir entonces consta estamos en 1754 y sigue utilizándose lo tritóstilo bien del talaveresco no lo voy a mencionar más que muy de pasada porque la próxima sesión se lo vamos a dedicar al mudéjar entonces dentro del mudéjar vamos a recurrir a Puebla otra vez en Puebla y Tlaxcala donde se da esta extraordinaria variedad única en América de un barroco forrado con mosaicos de talavera a la manera de talavera de la reina de estos talleres que se dan en la ciudad de Puebla en el virreinato especialmente en el siglo XVIII y que como dice González Galván se pintan casi se dibujan forran no invaden espacios se acomodan a la composición arquitectónica y aquí vemos como en la torre del esconvento de Santa Catarina en la ciudad de Puebla encontramos que el juego cromático del azulejo cuidado no significa que es de color azul azulejo significa barro vidriado de la palabra árabe sulajan no significa como como dicen aquí no de qué quieres la coca de naranja o de qué verdad es decir o que una quesadilla de chicharrón o cosa sino que aquí sulajan significa barro vidriado entonces el azulejo amarillo y verde aquí si hay azulejo azulado vean que extraordinario juego de forrar los austres especialmente la columna y la columna estritóstila abajo aquí está el tercio con el zigzag si se alcanza a percibir y como hace un intento de un salomónico que se va envolviendo a través de los mosaicos de la talavera que también hay algunos casos aislados en México por ahí sé que hay un caso en Campeche lo desconozco San José de Campeche pero que es muy común ya lo hablaremos de eso la próxima sesión por las influencias mudéjares y podemos ver cómo se extiende para no desentonar entre comillas en una construcción del siglo XX cómo le continuaron ahí poniendo todavía en pleno siglo XX el ladrillo con la talavera bien pero bueno esto muy de paso finales del siglo XVII pero ya hablaremos detenidamente la próxima sesión sobre el mudéjar y de ahí el barroco talaveresco y también ya les hablaré de la propuesta del propio Diego Angulo sobre el barroco esmaltado que le llamó así pero mejor eso vamos para la próxima sesión bueno y el barroco tablereado propuesto por González Galván ¿por qué le llama tablereado? porque parecen unos tablones recortados el oriundo de la bella ciudad de Morelia aquí está su magnífica catedral con esta cantera rosa qué buen juego cromático ¿verdad? ese rosa con el azul y pasemos a ver la fachada aquí podemos percibir cómo parecieran tablones recortados ya habíamos dicho esto la otra vez pero bueno para volvernos ubicar yo había escogido el antiguo seminario hoy Palacio de Gobierno ahora escogí la catedral bueno aquí podemos ver esos recortes de los tablones como si fueran casi dibujos y esto también es barroco el barroco tablereado que se desarrolla principalmente en la zona de Morelia los alrededores aunque es obvio que el tablereado se difunde especialmente en el siglo XVIII por el centro sur de México la que sigue nada más para ver un detalle acá en la adoración de los reyes de la catedral podemos ver claramente como si fuera un ensamble de madera recortada a través de unos escapularios también bastante geométricos esto nos habla de un barroco diciochesco se acuerdan cuando les hablaba de que el barroco diciochesco se distinguía por ser un barroco más geometrizado la que sigue por favor y alguien por ahí me puso en una ficha que si no podemos poner algo aquí del Monterrey no sé si está esta persona presente que me puso no hay algo aquí de Monterrey no hay nada algo así me puso no está bueno ya habíamos hablado de esto en otro curso pero bueno aprovechando de que una de las propuestas del barroco que propone González Galván que no está en su primer trabajo del año 61 sino que lo incluye ya en el génesis y desarrollo formal del barroco en México en la historia del arte sepsalvat nos habla de un barroco losángico ¿verdad? ¿de dónde viene esa palabra losángico? quiero leerles la propuesta textual de González Galván dice fustes losángicos a manera de singular apéndice modalidad sufragánea del barroco estípite especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron tanto en exteriores como en interiores y retablos las pilastras cuyo fuste es a base de estípites que se superponen o se contraponen la superposición formando fustes la encontramos bueno me voy a brincar los lugares los estípites contrapuestos por su base los encontramos también en varios retablos luego dice él busca alguna palabra de esta manera se puede considerar que hay pilastras y columnas que afectan un perfil romboidal como lo estamos viendo aquí cuya denominación es difícil para allanar esta dificultad hemos buscado un término genérico más apropiado luego de espigar en el diccionario pensamos que lo mejor designa este objeto es la palabra losange definida así losange del francés losange y este de latín epigráfico lapides lausia losas masculino figura colocada de suerte que uno de los ángulos agudos quede por pie y su opuesto por cabeza entonces bueno aquí está la propuesta en el diccionario y podemos percibir que uno a ver pasamos a la siguiente mejor aquí estamos en el obispado obra de 1787 esta foto es antes de la restauración se puede ver cómo era la piedra bueno aquí podemos percibir un estípite hacia un sentido y otro estípite hacia otro encontrados y conectados aquí pasemos a la que sigue miren aquí está ya se fijaron uno hacia acá y otro hacia acá normalmente el estípite sería los dos en esta posición de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo pero aquí se encuentran como quien dice frente a frente y se conectan por esta que podríamos decir moldura es como una conexión ahí muy mínima entonces pues esta variante que hay aquí en Monterrey que también la encontramos en la catedral de Saltillo entonces esto es el fuste losángino los que se encuentran frente a frente uno por un sentido y otro por otro y se interconectan la que sigue por favor del mismo lugar aquí lo podemos apreciar mejor ¿verdad? ya se fijaron ¿verdad? el estípite invertido aquí debería tener esta posición y aquí está invertido y está conectado originalmente es cantera pero acá tiene un retoque de argamazo de cemento debe ser cemento pintado no sé exactamente si es cemento arquitecto que tenía usted sabe qué material le pusieron ahora y era una como argamasa muy bien gracias bien y este bueno entonces aquí vemos el concepto de losángino frente a frente los estípites dentro de lo que es el fuste que sería todo esto la que sigue por favor y el estípite del cual ya habíamos hablado en el colegio de San Francisco Javier de Pozotlán la fachada exclusivamente la fachada desde 1760 al 62 la que sigue por favor se le atribuye también a Lorenzo Rodríguez dicen que sin estar hasta donde yo sepa bien documentado esto él es el que hace el diseño y trabaja y podemos percibir perfectamente el estípite mal llamado churrigueresco en donde podemos ver aquel concepto que ya hemos platicado en el altar de los reyes y en el exterior del sagrario metropolitano de la ciudad de México que se aplica por muchas partes del territorio nacional y que es este capitel cuello torso cintura extremidades inferiores y pies esta abstracción a través de los estípites propuesto por Juan Benito Churriguera y que erróneamente le llamamos a todo el barroco del 18 churrigueresco la que sigue por favor para ver un detalle la que sigue mejor aquí gracias aquí podemos percibir el concepto del estípite tal y como lo había trabajado Lorenzo Rodríguez en el sagrario de la catedral de México o en la iglesia de la trinidad que también se le atribuye a él se acuerdan que esto ya lo habíamos visto del estípite y de ahí salió aquella controversia de que si no era churrigueresco sino estípite y que vamos a ir dejando ya de nuestra mente el concepto estípite el concepto estípite bueno y para terminar ¿qué es esto del barroco anástilo? este término fue propuesto en la década de los 50 por el maestro Francisco de la Masa González Galván cuando cita al doctor de la Masa dice la palabra anástilo es usada por de la Masa para indicar la importancia del barroco mexicano aun cuando se vea privado del apoyo arquitectónico en el concepto tradicional así dice que va a citar al doctor de la Masa antes de la definitiva desaparición del uso de los retablos algunos muy interesantes se produjeron todavía caracterizados por la ausencia de columnas o pilastras debido a lo cual yo les he llamado anástilos palabras textuales del doctor de la Masa nos pone aquí sin datos bibliográficos por eso no nos puede dar la fecha exacta pero esto fue en la década de los 50 cuando el doctor de la Masa denomina lo anástilo es decir como ya se acabó la columna como en el barroco estucado que veíamos la vez pasada aquí parece que estamos en la transición miren aquí está todavía el estípite ya se fijaron pero en la parte central el estípite se desvanece se abre se va perdiendo este extraordinario altar que está en la capilla el santísimo más que altar yo puse ahí este altar realmente no es el altar es la entrada esta es la puerta esto es como quien dice la transporta se diría no es exactamente el altar esto está trabajado en estucos precisamente en yeserías con decorados con oro podemos ver la fuerte influencia versayezca de lo blanco a través de las rocallas y como empieza esa transición a desaparecer el estípite la que sigue entonces veamos lo que pasa con el estípite se acabó el estípite como si lo hubieran aplastado ahora sí que semánticamente hablando aplastado desvanecido y abierto se acabó el nicho para el santo el santo solamente está sobre una peana la rocalla se abre completamente el concepto del dibujo de la rocalla estas formas como florales realmente que resguardan el retablo se abren por completo hay una libertad creadora donde se acabó el elemento entante y esto es precisamente el barroco anástilo por eso cuando veíamos el barroco estucado de González Galván que ahora no lo puse aquí en este resumen porque ya lo habíamos platicado en la sesión anterior que nos habían dado una muy buena aportación donde está la persona allá está que nos dio una muy buena aclaración de la argamasa y del estuco ya habíamos hablado del barroco estucado les leía González Galván que dice sanástilo es decir no hay columnas no hay sustentantes elementos sustentantes aquí lo podemos ver claramente en este detalle de este extraordinario retablo en la iglesia del escomvento de Santa Clara ahí les puse las fechas aproximadas 62 al 65 donde la libertad creadora la influencia francesa de lo versallesco las ideas obviamente de la ilustración que van filtrándose es obvio que el barroco llega a esta apoteosis decorativa la que sigue por favor lo mismo sucede ya he puesto otra vez estas imágenes por eso que no tengo por lo pronto otras en el retablo de San Agustín de Salamanca en Guanajuato podemos percibir cómo estas cariátides se funden con estas celosías donde se acabó por completo el elemento sustentante y lo que iba a ser un estípite acaba siendo un conjunto de roleos geométricos con un nicho para recibir un santo pero no hay estípite es desvanecido por completo el trabajo decorativo a través de estos retablos en madera y forrados de oro la que sigue por favor aquí podemos ver un detalle de la gran calidad a través de estas decoraciones muy de tipo francés y con esta cariátide donde ha llegado a tal extremo en donde se acabó por completo la columna se acabó el estípite se acabó todo para acabar siendo un trabajo precisamente anástilo es decir sin ningún elemento sustentante la que sigue aquí bueno aunque sea de lejos el retablo de la enseñanza que también es anástilo apenas y se percibe también como casi no hay estípite más bien lo que forman las calles de lo que sería el retablo son las peanas con los santos que se sostienen a sí mismos y para terminar a lo que le íbamos a dedicar nada más esta sesión el neóstilo la última carta del barroco mexicano este término fue propuesto por Jorge Alberto Manrique en la revista historia mexicana volumen 20 número 79 publicada por el colegio de México en enero marzo de 1971 y le llama el neóstilo la última carta del barroco mexicano Jorge Alberto Manrique propone este término por cierto en esta lectura con un apasionamiento muy respetuoso le dice a González Galván que no está de acuerdo con sus modalidades más no por eso las está desacreditando que por lo tanto él propone su clasificación y propone el término de neóstilo para este tipo de barroco en donde se retoma otra vez desnástilo o a la par de lo anástilo de hecho propone la década de los 60 hacia los mediados del 60 y 70 65 75 y los últimos 10 años del siglo 18 para el neóstilo como fechas aproximadas en donde la columna se vuelve a retomar en toda la riqueza decorativa del barroco aquí claro hay una variante entre talaveresco ven nada más lo polilobulado estas típicas óvalos con estos picos del barroco y diciochesco pero aquí está la columna nuevamente retomada con todo y capitel pero que no se funde con la portada sino que no es una media muestra sino es la columna completa que apenas si toca o se sale ligeramente del paramento principal de la portada estas joyas cosa curiosa en un estado ahora tan atrasado perdón que diga esto pero es la verdad tanto en su gente como en su economía y todo como es Tlaxcala haya esta riqueza tan extraordinaria de varios tipos de barroco como lo estamos viendo les debo el dato de que santo está dedicado solo tengo el dato de Tlaxcala vean nada más que riqueza es tan extraordinaria de retomar lo cual nos habla de la modernidad de la época para retomar este concepto que se pone de moda porque llegan las reformas borbónicas está la influencia de lo neoclásico en Europa se están retomando los cánones clásicos de Dórico Jónico y Corintio en Europa no es extraño que esto venga a fundirse con el barroco la que sigue por favor aquí podemos ver un detalle para que vean como la columna como que brota como en un relieve que apenas si se funde con lo talaberezco de la fachada ya se fijaron como si apenas le está robando mínimamente una parte de la columna que está sobrepuesta sobre la fachada la que sigue por favor ahí claramente se veían las estrías y en Santana Chautempan en su parroquia podemos ver también como hay escuela un seguimiento en el mismo estado de Tlaxcala como existen estas claras columnas que se desprenden son tritóstilas aquí podemos percibir los elementos de lo tritóstilo se desprende la columna la parroquia también de la ciudad de Tlaxcala ostenta este estilo vamos a ver un detalle la que sigue por favor aquí podemos ver en el segundo cuerpo de la parroquia de Santana Chautempan estas columnas pequeñas en cuyo fuste tritóstilo aquí se alcanza a percibir con estrías muy gruesas y unas a lo mejor toscas si ustedes quieren capiteles jónicos pero que la columna no se como podemos explicar no se pierde dentro del decorado barroco sino sobresale también lo mismo sucede en la iglesia de San Lorenzo en la Ciudad de México pero como ya la habíamos puesto no la quise volver a repetir aunque Juan Alberto Manrique dice desde el 17 ya tenemos elementos de lo neóstilo pero principalmente se va a desarrollar en el siglo XVIII bien también del tercer cuarto del siglo XVIII la parroquia de Santana Chautempan es decir ya de hacia los últimos 25 años del siglo XVIII y uno de los ejemplos más dignos que combina una serie de elementos barrocos tiene estrías móviles tiene lo talaveresco de todo esto es la capilla del pocito en el Tepeyac en Guadalupe es la ciudad de México la que sigue por favor aquí lo podemos percibir como Antonio de Guerrero y Torres ahí tienen ustedes las fechas del 77 al 91 del siglo XVIII que construye este extraordinario conjunto que hasta viene en su planta es tremendamente barroco circular las estrías móviles pero aquí podemos ver cómo retoma una columna con capitel corintio con estrías que se empotra sobre la fachada de las puertas la que sigue vamos a ver un detalle aquí a pesar de que está un poco oscura la imagen podemos percibir cómo se retoma otra vez la columna aquí está lo tritóstilo y la columna que se sobrepone ligeramente sobre la fachada la que sigue y en la hora catedral antigua iglesia del exconvento de San Felipe Neri en Querétaro uno de los ejemplos tal vez más significativos en el bajío de lo que es realmente lo neóstilo aquí podemos percibir cómo la columna está completamente ya separada de la pared vemos la influencia disculpen si ya otra vez alguien me ha escuchado con esta misma imagen pero es que me fascina por todo lo que conjuga aquí conjuga una influencia netamente versallesca del barroco rococó en su color en el tratamiento que nos recuerda a las cortes francesas vean nada más que juego tan extraordinario de rompimiento del entablamento y de las cornizas lo tritóstilo de esta columna cómo los zócalos de hecho se mueven ricamente decorados como si fueran piedras de rocallas en la parte de arriba una influencia tremendamente francesa la columna tritóstila termina como si fuera una escudilla cómo se llama estos popotes de las escudillas para tomar té cómo se llama se me fue el nombre o como si fuera un objeto de un mortero cuestiones químicas como influencia en estos detalles que son muy franceses lo mismo que esta ventana muy versallesca como si fuera un cortinaje y un tímpano de medio punto hay una serie de combinaciones y libertades creadoras de esta construcción anónima de finales del siglo XVIII y en un gran medallón y sobresaliendo como sobrepuesto San Felipe Neri cubriendo a sus hermanos de orden y bueno pues aquí creo que se aprecia claramente lo que es el neóstilo nuevo estilo nuevo sostén nueva columna nueva pilastra y para terminar por ah bueno se le puede regresar claro qué buen comentario precisamente el fondo exactamente muy buen comentario muy oportuno claro se empiezan a ver áreas limpias porque se está retomando precisamente el estilo es decir la columna bueno pues en Monterrey la que sigue por favor en la catedral antigua parroquia la que sigue pues tenemos también el neóstilo ya lo vieron ahí está claramente puesto sobre este barroquismo muy del noreste donde se nota pues estas trabajo artesanal en los ángeles y en las decoraciones en los tímpanos a través de estos roleos cómo está retomándose otra vez la columna con todas las restauraciones que ha sufrido esta construcción pero la fachada que es de finales del 18 principios del 19 podemos percibir claramente cómo hay un retomar el estilo la columna como sucede aquí también en Monterrey para que vean que también si hay cosas aquí pocas pero hay ¿verdad? bien la que sigue por favor allá es la última ¿verdad? bueno pues gracias y nos vemos entonces la próxima sesión nos quedan dos más una que le voy a dedicar al mudéjar y al neoclásico la última no porque quería ver más pintura si le gusta más bueno qué bueno que me dice para la última sesión incluir algo de pintura neoclásica